hola quisiera compartirles algunas ideas sobre lo que en economía se conoce como la frontera de posibilidades de producción esta gráfica nos muestra una frontera de posibilidades de producción en donde tenemos un país que puede dedicar sus recursos a la producción de dos bienes esto es una simplificación porque obviamente en la realidad un país puede producir cientos o miles incluso puede ser millones de bienes pero para entender el concepto vamos a asumir de que se producen dos bienes el país puede dedicar todos sus recursos a la producción de libros o puede producir o puede dedicar todos sus recursos a la producción de pan o a una combinación de ambos si dedica todos sus recursos a la producción de libros por ejemplo todos los trabajadores va a producir 24 libros si produce todos si dedica todos sus recursos a la producción de pan va a producir 12 unidades de pan y puede hacer cualquier otra combinación dentro de la frontera posibilidades de producción por ejemplo producir 12 libros y 6 unidades de pan los puntos dentro de la frontera de producción son puntos que no son eficientes son combinaciones que no son eficientes porque no se están aprovechando los recursos al máximo esto nos lleva al primer concepto importante de esta frontera que es el concepto de eficiencia eficiencia significa utilizar sus recursos a máxima capacidad para poder estar en la frontera producción el punto e en verde este punto no puede alcanzarse porque está más allá de la frontera no se tienen los recursos suficientes no se tienen los trabajadores suficientes o la tecnología suficiente para poder alcanzar este nivel de producción el segundo concepto importante es el concepto de costo de oportunidad esto quiere decir de que si estamos en el punto c para poder movernos hacia la derecha es decir para poder producir más pan debemos de sacrificar o reducir la producción de unidades de libros de la misma manera si nos movemos a la izquierda para producir más más libros debemos de sacrificar o debemos de reducir la producción de pan la pendiente de la frontera de posibilidades de producción nos da lo que se llama el costo de oportunidad en este caso estos quiere decir que para producir una unidad extra de pan debemos de sacrificar dos unidades o dos libros o para poder producir una unidad o un libro más debemos de sacrificar media unidad de pan el otro concepto importante de la frontera de posibilidades de producción es de que ésta podría moverse hacia la derecha cuando se da el lo que llamamos el crecimiento económico es decir tenemos más recursos más capital más trabajo más innovación más más creatividad más ideas en la economía la frontera de producción se mueve hacia la derecha también puede ser de que la frontera de producción se mueva a la izquierda en el caso en que el crecimiento económico se reduzca cuando se reduce la innovación se reduce la creatividad se reduce la capacidad productiva de un país y luego la última idea importante de la frontera de producción es el concepto de escasez en este caso un país no tiene recursos ilimitados tiene recursos limitados tiene cierta cantidad de factores de producción cierta cantidad de trabajadores de tecnología etcétera y tiene que decidir qué combinación de libros y pan va a elegir no no puede producir infinitos libros infinito pan porque está limitada por los factores de producción que posee muchas gracias